Hola, ¿cómo están familia de Erizo México? Si estás viendo este video por el título, seguramente te diste cuenta que tenemos un concurso en el cual podrías ganar un Eribebé. ¿Te imaginas? Sé que te interesa, así que acompáñame al siguiente tema. ¿Qué es el Eribebé? Y el otro lado es en grupos de WhatsApp con tu familia, amigos y personas cercanas. Porque el tercer punto es que dejes un comentario y nos cuentes por qué te gustaría tener un Eribebé. Tus familiares, amigos y personas cercanas tendrán que darle me gusta a tu comentario. No solo el comentario que tenga más me gusta van a ganar. En la parte de la descripción te voy a dejar un formulario con algunas preguntas básicas de cómo es que tú tendrás que cuidar a tu Eribebé. Pues una persona tendría que saber cómo cuidarlo correctamente y de esta forma vamos a asegurar que el Eribebé esté en buenas manos. ¿Cuándo se va a desarrollar este concurso? Va a estar en todo el mes de septiembre y es para festejar las fiestas padres. Como sabes somos Erizo en México así que queríamos darles un regalo a todas las personas y automáticamente pues dejamos descalificados a las personas de otros países. Sabemos que no podemos enviar un Eribebé a otros países así que se cierra exclusivamente el México. Te preguntarás ¿Qué incluye el Eribebé si yo me lo gano? Lo primero que incluye es el envío gratuito a todo el país sin importar en qué ciudad estés. Además incluye un bebedero, comedero, alimento y además todo lo que incluye un Erizo normal al comprarlo con nosotros. Sin embargo tú deberás adquirir algún paquete de accesorios para que también garanticemos que el Erizo tenga lo mínimo necesario para vivir correctamente. Tú puedes decidir qué paquete porque tenemos varios y de esta forma tenemos todo cubierto y además cuentas con nuestra asesoría. Siempre que tengas alguna duda podrás consultarnos y así tener en las mejores condiciones a nuestro Eribebé. Vamos a comunicar en un live la forma en la cual seleccionamos al ganador y de esta forma podamos estar en contacto con esta persona para asegurarnos que llegue correctamente. Para terminar vamos a hacer la sección de las preguntas así que si tienes alguna duda acompáñanos para que puedas conocerla. Hola amigo ¿Cómo estás? Un saludo hasta Bolivia. ¿Has visto que algunas personas crían gallinas? Los tenebros también se utilizan para darle alimento a este tipo de aves, aves de corral. Así que seguramente podrás encontrarlo en una asociación ganadera. Seguramente lo vas a encontrar de esa forma y ya que lo tengas visita nuestro video en el cual tenemos los consejos de cómo hacer tu cradero de tenebros. Se les puede dar alimentos complementarios después de los 6 meses. Recuerda que debe ser en pequeñas cantidades y además siempre que sea un alimento nuevo solo dale uno para que veas si le cae bien o le cae mal. Sí puedes acostumbrar a tu ericito a varias personas siempre y cuando éstas convivan con él de forma correcta. Por ejemplo, no solo por irse a su casa van a acostumbrarse a ellos si es que no interactúan con ellos de la forma correcta. Por ejemplo, tomarlo todas las noches, tan quizás 5 minutos, acariciarlo, hablar con él, hacerle comer nuestras manos y todos los consejos que tenemos ya en nuestro canal. Es muy importante que entendamos el contexto desde dónde viajas hasta dónde para saber a lo mejor cuánto va a ser el tiempo. Sin embargo, un viaje en carretera normal puedes colocarlo en una transportadora, deja sustrato, no le damos de comer antes de las 2 horas y además llevamos un trasecito con agua para en caso de que hagamos una parada poderle darle y así se alimente correctamente. Además, cuida no tener el aire acondicionado mucho tiempo prendido para que no le dé frío o también calmaba mucho calor. Puedes poner de piso un pañal para perros, sin embargo, si hace una bolita así chiquita y el pañal del perro mide 20 por 20, vas a tener que cambiar todo el pañal solo porque hizo una vez el baño. Así que es mejor que tengas un sustrato que esté en pequeñas partículas para en caso de que si hace del baño pueda retirar solo esa parte y todo lo demás se conserve. De esta forma cuidas el medio ambiente, cuidas la economía y además es mucho más sencillo limpiarlo. Se recomienda utilizar un aceite que no tape los poros del aire, pues también el colocar una capa lipídica o una capa de grasa que pueda ocasionar la obstrucción de los poros podría resultar perjudicial para ellos. Es por ello que para no entrar en todos estos temas, recomendamos el de jojoba y también lo puedes adquirir en nuestra tienda. Puedes utilizarlo después del baño o si de plano tiene un problema de resequedad excesiva, podrás hacerlo un poco más seguido. Sin embargo, es importante que se revise la piel del bebé y además te puedas apoyar de tu asesor o también de un veterinario para saber si realmente lo que tiene es resequedad o hay otro problema. Si estás viendo este video porque una persona te mandó el enlace y está participando para tener un ericito y de casualidad a ti también te interesa ese tema del mundo de los seribebés, no olvides suscribirte a nuestro canal pues subimos contenido de forma seguida y así puedes informarte si es que es una buena mascota para ti. También queremos mandarle un saludo muy especial a todos los concursantes y en especial a tres personas. Por ejemplo, Dani Olmedo, un saludo Dani, también para Daniela Herrera, un saludo Daniela y también para Hora de Jugar. Nos encanta que vean nuestros videos y mucha suerte a todos los participantes. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente ErizoTip.